Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper, 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 súper bien. Esta va a ser una lectura para la segunda, segunda no, ¿qué dije? Primera quincena de diciembre, sí. Primero les voy a hablar un poquitito de cómo está el clima astrológico, después les voy a mostrar la cartita que les salió a cada signo, y después les voy a dejar unas afirmaciones. Te estoy avisando con tiempo, porque si me estás escuchando, podés ir a buscar papel y lápiz. La otra vez me dijeron que decía las afirmaciones demasiado rápido, pero bueno, chicas y chicos, ustedes tienen la oportunidad de pausar e ir anotando, sí, yo de todas formas voy a tratar de decirlas lo más lento posible, pero bueno, convengamos que el video lo podés ir pausando y podés ir anotando. Les voy a dejar dos afirmaciones para cada signo. Vamos a hablar de lo que es el clima astrológico, sí. Júpiter está en Sagitario, aplausos para los sagitarianos, sí, yo, la verdad yo me siento orgullosa de ser Sagitario, es un signo que me encanta, me encanta, siento que va conmigo, me gusta, me gusta, me gusta. Así que, bueno, tenemos a Júpiter en Sagitario como primera medida. Júpiter, de todas formas, hace rato que nos viene acompañando, sí, está hace unos cuantos días ya con nosotros, que tenemos también una conjunción entre el Sol y Mercurio. ¿Qué pasa con esto? A ver, esto es importante que lo sepas, porque en esta conjunción lo que se dan son demoras, demoras en trámites, demoras en papeles, demoras, demoras de todo tipo y color, tal vez haya malos entendidos, las personas no puedan comunicarse de la mejor manera, también los aparatos puede que se te rompan, pueden que no funcionen bien, todo esto sucede cuando en el cielo se presenta este panorama. Otra cosa también para tener en cuenta es que Venus se va a reunir con Urano por última vez en el año, sí, hubieron dos veces anteriores, esta es la tercera. Venus ya sabemos que nos habla del amor, pero acá, ¿qué va a suceder? Va a suceder algo bastante que no sé si va a ser para todos. Dependiendo de tu personalidad, ¿la vas a pasar bien o no la vas a pasar tan bien? Si sos una persona controladora, posesiva, celosa, que querés saber cada movimiento del otro, no la vas a pasar bien, porque en realidad acá, en realidad, lo que te está mostrando este Venus con Urano es el libre albedrío, por decirlo de alguna manera, que la otra persona, de repente, quizás no tenga ganas de comunicarte todo lo que va a ser, tal vez te pase a vos, ojo, tal vez te pase a vos, que estés en una relación y digas, ¿por qué yo tengo que andar diciendo dónde voy, dónde dejo de ir? O sea, acá va a tener que haber mucha confianza en las parejas, ¿sí? Las parejas en las que no estén bien consolidadas, que no haya confianza, que no exista esa cosa de común acuerdo, de decir, bueno, yo confío en vos, o sea, querés salir con tus amigos, salí, querés ir a visitar a una amiga, o sea, no sé, pasar la noche con ella, hacelo, bueno, las personas que no entiendan esas formas se van a sentir como un poquito nerviosas, ¿no? Un poquito como que las cosas se le están escapando de su control. Lo que te dice Venus con Urano es que, en realidad, aunque vos tengas un compromiso con una persona, tenés que sentir el amor como algo libre, como algo que encierra libertad, confianza, que tiene que estar carente de posesión, de control, ¿sí? Así que, bueno, está bueno saberlo porque, tal vez, si estás comenzando una relación, tenés que saber que, si, por ejemplo, estás arrancando una relación con alguien que es una persona absolutamente libre, como yo calculo por, más o menos, conocer, son las personas de aire, ¿no? Los geminianos, los librianos y los acuarianos. De repente, eso es una persona ariana, por ejemplo, ¿sí? O leonina, que sale con una persona de acuario. Bueno, ahí, para Aries y para Leo se le va a complicar, porque son personas posesivas, son personas, en algún punto, un poquitín controladoras, entonces, la libertad del acuario va a estar como más amplificada. Entonces, si es una relación que recién comienza, vas a sentir eso, o sea, no vas a poder controlar al acuariano o a la acuariana, ¿comprendés? Entonces, yo te diría que tengas paciencia, que aceptes al otro como es, cosa que no es difícil, que no es difícil, no, que es difícil, perdón. En realidad, bueno, qué sé yo, en algún punto no debería serlo. La cuestión que la mayoría de las parejas, bueno, intentan controlar un poco al otro. Y la verdad que el aspecto astrológico de este momento no te va a ayudar, ¿sí? Ahora vamos a las cartitas que le salió a cada signo. Si sos de Aries, yo te dejo la cartita acá para que la veas, te salió el mago. ¿Qué te dice el mago? Que sos una persona inteligente y hábil, ¿sí? Que vas a estar con un nivel de autoconfianza y determinación bastante bueno, que va a ser una carta de revelaciones, ¿sí? Que puede que te enteres de algo que venís persiguiendo, que querés enterarte. Con respecto al éxito en los negocios, te dice que va a depender de tu propia fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces, lo que te deja como mensaje esta carta es que estás a punto de experimentar un cambio en la dirección de tu vida, ¿sí? Posiblemente sea en tu parte laboral, pero también puede ser en tu parte amorosa. Si jugás bien tus cartas, el cambio va a ser beneficioso y vas a poder avanzar, ¿sí? Ahora si actúas con deslealtad, con oscuridad, puede que te salga todo al revés. Entonces, todo depende de vos, Aries. Si sos de Tauro, le salió esta cartita de la papisa, ¿sí? Te sugiere que si tenés un buen juicio y le haces caso a la intuición, tus cosas van a ir muy bien en esta segunda quincena de diciembre. También te dice que confíes en tu sabiduría, ¿sí? En tu corazón, sobre todo, Tauro. También te simboliza la ayuda de la naturaleza. Estar en la naturaleza, estar cerca de ella, puede que también te haga calmar un poquito los ánimos si no te sentís muy bien. También te habla de que tu intuición va a estar muy efectiva para lo que está oculto, ¿no? O sea, si vos percibís algo y es muy posible que la apestauro, ¿sí? El mensaje que te deja esta carta es que te falta un poquito de apoyo en las áreas importantes de tu vida y que debes considerar la posibilidad de que invertiste algo de tiempo en personas equivocadas. Entonces, bueno, pensa un poco en eso, ¿sí? Quién te conviene que esté a tu lado y quién no. Si sos de Géminis, te salió la cartita del mundo, te la dejo acá para que la veas. Lo que te dice que vas a tener un cambio importante, ¿sí? Este cambio representa una oportunidad para terminar con lo viejo y darle inicio a algo nuevo. Indica una madurez de tu parte, ¿sí? Un sentido de equilibrio interno y un entendimiento más profundo de las personas que están cerca tuya y de las situaciones que se te puedan dar durante esta primera quincena. También sugiere que estás aproximándote a un entendimiento más profundo, ¿sí? A una seguridad más profunda en vos mismo y que también representa caída de barreras y tal vez algún viajecito que puedas llegar a hacer. Lo que te deja como mensaje esta carta es que para que tu sueño se haga realidad primero debes crearlo y que en los tiempos venideros vas a encontrar ese sueño que se va a plasmar en la realidad. Si sos de Leo... Voy por Cáncer, ¿sí? Bueno, ya me estoy salteando un signo. Bueno, si sos de Cáncer, el 8 de Copas, ¿sí? Es la cartita que te salió. Te sugiere que hay estabilidad y seguridad en tu vida. Que probablemente de todas formas te sientas un poquitito insatisfecho, ¿sí? Tal vez tengas que mirar un poquito con más profundidad si el trabajo que estás haciendo te hace feliz, si tu relación actual te hace feliz, si tus creencias te hacen felices, ¿sí? Estás aburrido, ¿sí? Eso te puedo decir, Cáncer. Que estás como un poquito aburrido, tenés ganas de dejar un poquito esa estabilidad para encontrar tu verdadera felicidad. Y como mensaje te dice que un nuevo interés amoroso va a llegar a tu vida, ¿sí? Si sos de Leo, Leo, a ver, te salió esta cartita, la emperatriz, ¿qué te dice? Es una cartita que habla de una influencia maternal, te trae excelentes noticias, si estás buscando la armonía en tu matrimonio o en tu familia en general. También te dice que cualquier actividad artística en la que estés actualmente envuelto o envuelta será más exitosa y que esta energía creativa puede ser pintura, un proyecto artístico, algo que a vos te llene, que te conecte con tu parte más profunda y más espiritual, porque realmente el arte yo considero que conecta a las personas con su parte más espiritual. Esta carta es de buen augurio para vos y para las personas que te rodean, ¿sí? Así que esta carta como un mensaje te dice eso, que confíes en tus dones porque vas a ver que el éxito va a llegar a tu vida si podés implementarlos. Si sos de Virgo, la cartita que te salió es el 7 de copas, te lo dejo aquí, igual no hay mucho para ver, son 7 copas, te dice que vas a expandirte en tus negocios, en tus relaciones, que tus habilidades van a ser reconocidas, te sugiere también que seas una persona emprendedora, que con ese afán de ser mejor vas a lograr tus objetivos, tal vez no en el tiempo que esperabas, puede que demore un poquitito más, vas a tener que tener un poquito de cuidado con el tema de vacilar tanto con todo, Virgo, porque eso es algo que te caracteriza. O sea, más allá de lo que las personas perciban por lo que mostrás, sos una persona que vacilás todo el tiempo, ¿eh? Eso ya no, te lo digo yo, no te lo dice la carta. O sea, los virginianos piensan todo demasiado y a veces no es tan bueno. lo que esta carta te dice como mensajito que tal vez recibas un dinerito a través de una fuente inesperada. Si sos de Libra para los librianos bellos, la rueda de la fortuna, ¿sí? Te la dejo acá, Libra, para que la veas. Simboliza los ciclos de la vida y habla de nuevos inicios. Es muy probable que encuentres que estos eventos sean positivos, ¿sí? Pero que van a estar regidos por la suerte. O sea, que no vas a tener mucho control ni influencia sobre ellos. Es como que es una quincena en la que te va a acompañar la buena suerte, pero no vas a tener el control que a lo mejor a vos te gusta tener en las cosas. Vas a tener que atender aquellas cosas que podés controlar con cuidado, ¿sí? Y aprender a no sufrir por las cosas que no podés controlar. Como mensaje, esta carta te dice que ni la mala ni la buena suerte son permanentes, así que tenés que buscar el equilibrio en tu vida y convengamos que Libra es un signo de equilibrio, así que no creo que vayas a tener problemas grandes con eso, ¿sí? Si sos de Scorpio, la cartita que te salió es en las de Bastos, te la dejo aquí para que la veas. Te sugiere que si estás llevando a cabo un nuevo emprendimiento, te va a ir bien, también indica a lo mejor si estás buscando un embarazo, ¿sí? Y si no lo estás buscando, cuídate, ¿sí? Porque puede también hablar de eso. También habla de que vas a tener condiciones para llegar al éxito, que vas a tener potencial para innovar, que vas a estar entusiasta, vas a tener ambiciones con un logro, digamos, satisfactorio, ¿sí? Esta cartita como mensaje te dice que estás experimentando cierto nivel de insatisfacción en tu vida, ¿sí? Y que la única cura para tu actual agitación es que la aceptes y la cambies. Porque, a ver, yo ya hice una lecturita para la semana y creo, mal no recuerdo que a Scorpio le salió algo así también, ¿sí? Como que las cosas están bien dadas para ustedes, pero hay algo Scorpio que te tiene insatisfecho, ¿sí? No sé qué está pasando, hay algo que no te termina de cerrar. Sagitario, mis bellos sagitarianos que estamos en nuestro mes. La estrella, ¿sí? Te dice que estás en un periodo de descanso, de renovación, que esta renovación puede ser espiritual, física o ambas, que es algo particularmente positivo para vos o para alguien cercano, si te estás o se está recuperando esa persona cercana de alguna enfermedad o lesión. Que esta cartita para vos es una luz en la oscuridad iluminando tu futuro y tu pasado. Bueno, bienvenido sea, ¿sí? Como mensaje esta carta te dice que vas a alcanzar tu logro más grande al tener el coraje de creer en vos mismo, ¿sí? Importante eso. Si sos de Capricornio, a ver, el 8 de oros, ¿qué me dice? Que vas a tener estabilidad, seguridad en tu vida, ¿sí? Que vas a tener un impulso fuerte para actuar, para hacer que las cosas te salgan bien, vas a estar con mucho coraje, con muchas ganas, vas a atreverte a tomar ese camino diferente, ¿sí? Vas a atreverte eso es súper importante, vas a identificarte con tu relación, con tus creencias, con tu trabajo, ¿sí? Y vas a estar dispuesto a dar todo de vos, Capricornio, ¿sí? Esta es una carta muy, muy, muy buena. Como mensaje lo que te dice que te vas a embarcar en algún tipo de viaje, no significa un viaje que te vayas a Japón, no, puede ser un viaje místico, inclusive un viaje espiritual por tu interior, ¿sí? que te va a hacer cambiar la forma en la que ves las cosas y la forma en la que actúas en tu vida, así que tenés que estar pendiente de eso. Si sos de acuario, la cartita que te salió es el haz de copas, acá te la muestro, ¿sí? te dice que estás en un comienzo de un periodo de fuerte salud emocional, que esperes mucha alegría, felicidad y amor alrededor tuyo, que las relaciones personales se van a fortalecer, que es posible que incluso formes nuevas relaciones, ¿sí? Y que si estás pensando en el matrimonio, está todo ok, ¿sí? Que vayas para adelante. Lo que te deja como mensaje es que tu reciente conciencia espiritual te va a traer un nuevo sentido de propósito a tu vida, ¿sí? Y por último, si sos de Pisces, la cartita que te salió es el emperador, te la dejo acá, ¿qué te está diciendo esta cartita? Que tengas un poquito de cuidado en las decisiones que vas a tomar, ¿sí? Que no demandes tanto, ¿sí? Que trates de calmarte en ese sentido, que trates de ser lo más honesto posible, lo más profundo posible con las personas que necesitas, que tal vez vos necesites de un periodo de reflexión interior y que, bueno, que si tenés alguna decisión que tomar, te tomes un tiempito, ¿sí? Para pensar y reflexionar sobre eso, y como mensaje, lo que te dice es que vas a recibir un consejo sabio de alguna persona que quieras mucho y que realmente si tenés algún enredo, alguna cosa que te pasó en estos días, va a solucionarse finalmente, aunque el desenlace puede ser neutral, ¿no? ni positivo ni negativo, pero que vas a tener la oportunidad de que las cosas sucedan como vos querés. Entonces, bueno, espero no haberme olvidado de ninguno, espero, espero, les voy a dejar ahora lo que son las afirmaciones, si tienen papel y lápiz, yo voy a tratar de decirlas lo más lento que pueda, tampoco los quiero aburrir, si ya este video se hizo bastante largo, así que, a ver, si sos de Aries, te dejo estas dos, siempre estoy en el lugar preciso, en el momento oportuno, llevando a cabo con éxito lo que hay que hacer. La segunda que te dejo es, es estupendo tener todo lo que deseo. Si sos de Tauro, el universo es rico y hay bastante para todos. Y la otra que te dejo es, la abundancia es mi estado natural y yo lo acepto. Si sos de Géminis, bienes infinitos fluyen ahora hacia mi vida y mi economía es cada día más próspera. Si sos de Cáncer, cuanto más tengo, más tengo para dar. Y la otra cuanto más doy, más recibo y más feliz me siento. Si sos de Leo, es estupendo divertirse y disfrutar y eso es lo que hago. Y la otra que te dejo para vos Leo es, me encuentro relajado y centrado y tengo tiempo para todo. Para los virginianos, ahora disfruto de todo lo que hago y la segunda me siento feliz y venturoso solo por el hecho de vivir. si sos de Libra, me siento con una salud perfecta y radiante de belleza. La segunda mi luz interior está obrando milagros en mi vida aquí y ahora. si sos de Scorpio ahora todo se desarrolla bien en mi vida y la otra el amor divino penetra en mí aquí y ahora para crear esto. si sos de Sagitario te dejo estas dos el Cristo que está conmigo obra milagros en mi vida aquí y ahora y la segunda soy uno con mi naturaleza más elevada y tengo un poder creador infinito. si sos de Capricornio mi yo superior me guía en todo lo que hago y mi yo superior me guía y se manifiesta en el mundo a través de mí. si sos de Acuario la luz de Dios me rodea la segunda el poder de Dios fluye por mí donde quiera que esté y si sos de Pisces vas a decir mi prosperidad viene hacia mí fácilmente y sin esfuerzo y la segunda presto un maravilloso servicio de un modo maravilloso bueno mis amores se hizo larguito el video lo quise hacer súper completito espero que les guste bueno ya saben espero no haberme olvidado de ningún signo es lo único que espero si no cualquier cosa me retan ya saben dónde encontrarme si les mando un beso los quiero se me cuidan namasté